¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Grim Fandango Remastered. Si recuerdan, en el capítulo anterior lo habíamos dejado ya en la entrada de la fábrica, pero me puse a dar vueltas y ya no hay nada más que hacer, porque si se acuerdan, ya subimos el barco con Clotis, liberamos a Merche y a los niños. Así que ahora solamente nos queda deshacernos de domino y ver cómo hacer funcionar el barco. E irnos. Así que, ¿vamos a continuar la aventura? A ver, ¿qué podemos hacer? Me he dado vueltas y no se puede hacer nada ya en los demás escenarios. Si recuerdan, también hablamos con Chepito y no nos dijo nada, así que debe ser acá. Me da la sensación de que la única forma es por acá. No puedo embarcar si los otros. No puedo embarcar si los otros. Te he atrapado. A ver, vamos a hablar con la gente aquí. ¿Te gusta nuestro barco? Será algo cuando la cargues y la bajes a la línea de flotación. ¡Estás cógeteando conmigo! ¿Has pensado ya en alguna forma de cruzar ese rífice? No. ¿Y tú? No. A ver, ¿qué tenemos de objetos? El taladro, la guadaña y el... Excelente. ¡Ah, atrapado! A ver... No es un dispositivo portátil. No es un dispositivo portátil. No puedo embarcar si los otros. No puedo embarcar si los... No puedo... No puedo... ¡Joder! ¡Qué difícil fue botarlo! A ver, no... No encuentro qué es lo que hay que hacer porque me he dado vueltas antes de empezar a grabar y... Eh... Pues nada. No hay como... Cómo hacerlo. ¿Será que moviendo la cadena... Funcionará? ¿Servirá? A ver, vamos ahí. ¿Qué? ¿Cuál? ¡Oh, sí! ¡Esto funcionará bien! Bien. ¡Funciona de locura! ¡Avante a toda máquina! ¿Qué? ¿Vas a intentar llevarme de vuelta y recuperar tu trabajo? Mi único trabajo ahora es traerte a ti y a todos aquí, donde se acaba el camino. Pero si no me vas a usar para recuperar tu trabajo, ¿por qué tanto tiempo intentando encontrarme? Merche... Yo... Necesitaba encontrarte. El submarino pulpo. Te ofrezco un trabajo, Manny. Y mírate, fatidiándolo todo ya. Supongo que te habrás percatado de que esto, Hoppore, será reflejado en tu ficha. Hay que usar... La guadaña, un duelo a muerte a guadañazos. ¡Uf! 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 Mira, Tom. No pienso trabajar para ti. ¡Ah! No te preocupes por ello. Estás despedido. ¡Tómalo como tu filiquito! ¡Uf! 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 No, al parecer no. A ver, quizás hay que... ¿Y qué estás haciendo fuera de tu escritorio? Voy a mandar a este domino de vuelta al montón de huesos. A ver, quizás hay que darle al ojo. ¡Ya! ¡No te creo, calavera! ¿Perdés la pelea y por eso molestás a mis mascotas? ¿Por qué no intentás parecerte un poco más a mí, Manny? He estado intentando mostrarte como, pero tú no escuchás. Con que sólo adoptarán la actitud correcta... ¡Mirá lo que podría pasarte! ¡Aaah! ¡Arranca, Manny! ¡No, sálvate! ¡No! ¡Uy, los niños! Me salvamos juntos. Adiós, Domino. Adiós, amigo. Un año después. Ya llevamos tres. ¿Es el desierto? ¿O hielo? ¿Es el desierto? Hielo. ¿Ahora Manny lleva un gorro como de esos rusos? ¿Nombre? ¿Oxipeligleano, señor? ¿Nombre? ¿Oxipeligleano, señor? ¡No! ¿Qué le pasó? ¡Glotys! ¿Estás bien? ¿Glotys? ¿A dónde has ido esta vez? ¿Pero qué le pasó? ¿A mío? Ah, a Glotys le encantarían. ¿Hola? Uff, están vacíos. ¿Pero qué le pasó a Glotys? ¿Bruno? ¿Bruno? ¿Bruno Martínez? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú fuiste el tipo que me encerró allí? Olvenos, podrías haberme dado una revista. ¡Cuatro años sin nada que leer excepto esta maldita taza! ¿Qué estás haciendo aquí? Ya que estás así, ¿por qué no me ofreces un ascenso? ¡Me largo de aquí! ¡Este mundo es para los mamones! Sumamente enojado el amigo. No hacía la taza, pero... Aquí dentro hay espuma de embalaje con la forma de Bruno. Es la jarra que le di a Bruno y está llena de espuma de embalar. Es la jarra que le di a Bruno y está llena de espuma de embalar. ¿Hola? Está lleno de autaúdes. Pues no hay nada. ¿Y acá? Nada ahí fuera a salvo nieve y unas gafas de sol en perfecto estado. Vale. ¡Mani! ¿Algo va mal? Sube ahí arriba y mira. ¡Eh! ¿Y todos? ¿Dónde están? Sala de espera 2. ¿Cuánto tienen que esperar aquí? Hasta que tengan billetes. Consiguieron billetes para el número 9 y ahora no los tienen. El castigo por vender billetes doble N es el más severo. Pero ellos no vendieron sus billetes, se los robaron. ¿Qué? Héctor Lemans los robó para venderlos a ricos que no los merecen. Tal vez sean ellos. Veamos lo que se merecen. Me sigue dando vueltas en la cabeza que le pasó a Flotis. ¡Oh! ¿Qué? ¡Al infierno! 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 ¿Qué le pasó a ese tren? Tu destino no puede ser comprado. No lo entiendo. ¿Por qué han sido detenidos todos? Debido a un billete que un alma no puede vender. Ellos no vendieron sus billetes, hay alguien más implicado Trae los billetes, eso es todo Los billetes están en el tuétano, ¿cómo puedo ir allí rápido? Estos raíles ya están ahí Bueno, gracias por la ayuda La puerta se abre La puerta se cierra, esto no ayuda O sea, hay que... Hay que volver al... Al tuétano Para buscar los billetes y salvar a todos Ah ya, por eso esa puerta se sale ¿Fuiste tú quien hizo que ese interruptor apuntara hacia abajo? El tren viviente hace lo que hace Controlar ese interruptor está más allá de mis poderes Vale, y acá no puedo pasar Y acá... ¡No! No quiero entrar Entré acá de nuevo Quiero ver qué hay más abajo, puede que haya algo interesante Porque quiero ver dónde cayó Clotis Últimamente fui visitado por un pájaro con cabeza de humano ¿Conoces a ese pájaro, Manuel Calavera? No, ¿cómo sabes mi...? Él te conocía y te dejó esta... Una nota Debe ser de salva Parece un poco torpe, pero seguro que ese sombrero es muy cálido Sé lo que pretendes He estado observándote Quédate ahí Voy a hacerte brotar yo mismo Sinceramente, Héctor Lemans ¡Híjole! Nos fichó Acá... ¿Por acá se puede ir? ¿Qué le pasó? Oh, gran demonio roedor Oh, gran demonio roedor Clotis Escucha el nombre del más grande Clotis Clotis ¿Qué pasa? Hace cuántos días que no funciona este gran demonio Pues llevamos meses caminando ¿Meses? ¿Meses? Oh, entonces el noble habrá muerto Pero... ¿Cómo no me di cuenta que le pasaba esto a Clotis? Pero que se va a morir Clotis, lo siento Clotis ¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo? No podía parar Tengo que salvar a todos Pero no puedes morir aún ¿Te duele mucho, amigo mío? Solo porque te he decepcionado, Manny ¿Qué puedo darte? ¿Te ayudaría algo? Necesito correr, volar Como... Como en los viejos tiempos, Manny En el furgón fúnebre Pero el furgón fúnebre no está aquí Sí, amigo ¿Puede que la vea en el otro lado? ¿No podemos construir un nuevo deportivo? Esos tiempos se acabaron, Manny No más coches de carré Oye ¿Qué es esa cosa roja? ¿La cóndola? Bonitas, Calcomaría Escuchad, amigos Alguien Alguien tiene un lápiz Este es mi último trabajo Podría salvarme Podría salvarme Si tuvieras el combustible El combustible Correcto ¿Qué combustible? Glotis Glotis Hay que arreglar la góndola para Glotis Y ahí lo podríamos salvar Eh, ¿qué os parece una vuelta en góndola, duendes? Pesa demasiado La góndola es demasiado lenta Hay que modificarla, yo creo Parecen los cianotipos de un trineo de cohetes Son brillantes Parecen los... No puedo hablar con Merche No hablas con Glotis Glotis, ¿qué combustible? ¿Cómo no me di cuenta que le pasaba esto a Glotis? Parecen los... No, esto ya lo vimos Hay que bajar, hay que bajar No, Glotis se muere Mis articulaciones no necesitan grasa Mis articulaciones... ¿Cerrado? Qué raro Guardan sus herramientas justo igual que Glotis No, hacerlo bien Qué raro Guardan... Qué raro Tienen las... Está lleno de trapos Odio que la gente deje sus jarras sucias en la sala de des... Pena que no tenga ninguna jarra que colgar Bueno, al menos dejamos la jarra No pasa nada Tenemos una nota pegada en el refri Tu madre no trabaja aquí Como nadie ha escuchado mi último aviso de mantener limpio este frigorífico Me temo que tendré que cerrarlo hasta que algunos crezcáis Firmado, el departamento de instalaciones Tu madre no trabaja... Esto ya lo leímos Pues aquí no hay nada Necesitamos arreglar esto Para Glotis No, es por... Acá, 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 acá No tengo nada más que la guadaña, ¿cierto? Y, claro, la linda carta de Domino O sea, de Héctor Lemans ¿Hola? ¿Verdad que Domino ya...? Uff, están vacíos Ya no juega, Domino Ya tengo una jarra llena de eso No cabe ¿Hola? Uff, están vacíos No, vamos a ver esa zona amplia que está cerca del... De acá, de acá, de la puerta San Pedro, eres tú Chepito, amigo, hola Oye, ¿cómo es que estás libre? Yo nací libre, sopilote Nadie me dio ningún billete, así que nadie me lo puede quitar ¿Y entonces qué haces merodeando por aquí? Intentando desenredarme un poco Todos estos años dando vueltas en una dirección Tengo que equilibrar mi vida en este mundo antes de ir al siguiente, ya sabes Así estará bien Adiós, Chepito Feliz viaje, Capitán Y gracias por devolverme justo la bebida Adiós, amigo La lucecita del mar Voy a dejarla brillar La lucecita del mar Voy a dejarla brillar La lucecita del mar Voy a dejarla brillar Brillar y brillar Brillar y brillar Brillar y brillar Esconderla en las algas No, voy a dejarla brillar Podría marchar por ahí dentro como Chepito Pero creo que la mejor forma de equilibrar mi vida sería consiguiendo sus billetes Saqué un trofeo, Ríoles Felices, Capitán Pero al menos Chepito consiguió su pasaje, su ida Este mural tiene todo lo que no pusimos en los catálogos Ese mural que está al fondo es el mismo mural que aparece cuando uno guarda Que se va iluminando cada vez que uno guarda en un slot Yo podría hacerlo Podría salir caminando de este mundo sin mirar atrás Pero no puedo No puedo hacerlo No pienso irme sin la gente a la que prometí salvar Bueno, salió otro trofeo Anda a saber tú por qué Yo os nombro la fuente de Chepito En honor de la extraña mancha aceitosa que dejó en tus aguas Al parecer no hay nada más acá Nada más útil No No, por acá nada Hay que ir al tuétano, pero ¿cómo? Hay que ir al tuétano por los billetes Y... ¿Qué hacemos con Clotis? A ver, amigo, dame una... Respuesta, ilumíname Mi amigo está enfermo ¿Puedes ayudarnos? Un millar de demonios Han muerto antes de entregar el alma Ellos fueron creados para proteger Bueno, gracias por la ayuda La puerta se abre La puerta se cierra Esto no ayuda Es demasiado místico Bueno, gracias La puerta se abre Es lo mismo La puerta se abre La puerta se abre La puerta se abre Son ayuda ¿Y la guadaña? Au Algo a decir Le corta el diálogo No Precisamente A ver, ¿y si...? ¿Cómo no me di cuenta que le pasaba esto a Glotis? Eh, ¿qué os parece una... Eh, sale... Demasiado lenta y bla, bla, bla Parecen... Son brillantes Sí, pero quiero hablar con Merche, ¿no puedo? No iba a hablar con Glotis Y volvemos acá Mis articulaciones no necesitan grasa No quiero estropear la hoja, mi guadaño La guardo cerca de donde estaba mi corazón No quiero estropear la hoja Pero... no, no quería salir Quiero ver si se puede usar aquí para... No quiero estropear la hoja No ¿Gondolas? Sabía que teníamos que haber revisado este lado de la montaña antes de subir Le va a preguntar el viaje, ¿cierto? Eh, ¿qué os parece? Sí A ver, Glotis ¿Puedes decir algo? Glotis, ¿qué combustible? Oh... 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 No... No... No hay nada Vos... No hay nada Lo único que se me ocurre es intentar usar la guadaña acá abajo con los... Con los vehículos que hay abajo Ah, y la guarda La guarda, la guarda, la guarda ¿Hola? Bah... No hay eco Estamos en el borde del mundo, de verdad Aquí dentro hay espuma de embalaje con la forma de Bruno Lo mismo Está lleno de autaúdes Cerrada Seguro que para que no entre el Yeti Cerrada Seguro que para que no entre el Yeti Cerrada ¿Hola? Está lleno de autaúdes No No encuentro nada Puede que se me haya pasado algo aquí No Siempre viene bien tener un trapo limpio cerca Es un bonito trapo Se me pasó algo Precisamente Espero que esto no manche mi bolsillo Está bien saber que aquí en el fin del mundo reciclan el petróleo A ver Servirá con Glotis Aquí, colega Huele esto Oh, qué bueno Recuerda dejar algunos de estos en mi tumba De acuerdo, Barry Ya, pero, ¿qué hacemos con esto? No soy un guarreador de góndolas Ya engrasaré eso cuando Glotis esté bien Es un trapo aceitoso que he hecho para mí mismo Creo que si lo estropeara, esos pequeñajos se irritarían Creo que si Pero, ¿dónde lo usamos? Podremos usarlo... A ver, quizás podremos usarlo en los autos de abajo No me voy con el trapo al aire A ver si nos sirve Abajo Ya engrasaré eso cuando Glotis esté bien Ya engrasaré eso cuando Glotis esté bien Ya engrasaré eso cuando Glotis esté bien ¿Va a explotar? Oh, ¿qué? ¿Qué había en esa jarra? Algo tan potente que podría accionar un... ¡Un cohete! Si tuviéramos más Mira, podría darte un par de camiones si te interesa Te lanzamos ahora como una flecha Que taladres el corazón del viento y que bebas la sangre del vuelo La velocidad es el alimento del gran Glotis La velocidad que da la vida Vuelve con nosotros algún día Pero esto va a ir increíblemente rápido ¿Qué? ¡Guau! Pobre Glotis Muriéndose de arriba ¿Seguro que esta cosa se mantendrá unida? Al menos gran parte del viaje Mira Ya estamos en Rubacaba No, no, te vas a caer amigo No, 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 no Dios mío Ella ha estado Atrapado ¿Por quién? ¿Quién? A ver, son dominos, pero... No pienso poner el pie ahí abajo El más mínimo golpe tiraría las fichas Esas fichas son como una larga mecha Sí Esas fichas son como una larga mecha Y van a ser... No temas A ver Creo que Domino se dejó su tarjeta de llamadas Pero cómo Si yo le había hecho añicos Debe haberlo hecho durante su último viaje por la ciudad Podremos... Explorar A ver, Glotis ¿Me puede decir? A ver La palanquita Parece que los de mantenimiento se han relajado bastante por aquí Uf, a ver Tocará explorar de nuevo todo Rubacaba Para ver qué pedo con la bomba y todo eso Velasco ¿Manuel Calaveras? ¿Qué le ha pasado a Limbo? Velasco, siento decírtelo, pero ella se tiró a por la perla Pero encontramos un barco nuevo, el SS La Mancha Y conseguimos... ¿En La Mancha? Mi viejo cubo oxidado ¿Dónde está? Eh, pues... Lo cambiamos en Puerto Zapato por perros de tiro Eso es el colmo Me largo de esta ciudad llena de jactuza Pero... Gracias por encontrar a mi chica, Manny Puerto Zapato, allá voy ¿Ciedad de jactuza? Dejo algo ahí A lo mejor termino esto para él ¿Y qué es? Tras dos años esperarías que al menos hubiera puesto los botes abavidas del SS Lumbago SS Lumbago Qué buen nombre Tras dos años esperarías que al menos hubiera puesto los botes abavidas del SS Lumbago Yo pensaba que era, no sé, un... Un candelabro o algo así Debería una botella con un barco dentro A ver, ¿al fondo qué hay? Acá, 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 acá... Al fondo, al fondo, ¿qué hay? Brillaba pálida como un hueso Mientras yo estaba solo Y pensaba para mí como la luna Esa noche arrojaba su luz Sobre el verdadero placer de mi corazón Y el arrecife donde su cuerpo estaba esparcido Ay, no es lo mismo sin el viejo Velasco Me acabo de dar cuenta que la luna tiene una cara Y acabo de sacar un trofeo por ese pueno Nice No tengo esa clase de equipo Vale Sigamos explorando ¿Quién estará aún acá? No hay nadie, parece No, vamos al... Al antro que nunca me aprendí el nombre Como se llamaba el Blue Cask Ah, pero ojo Acuérdense que... Que... Nos buscaba la policía Cuando cerraron el... El... El calavera café A ver ahora ¿Aló? Calavera ¿Qué haces vos acá? Oí que hiciste pun en zapato, papayito Héctor Lemans lo intentó y falló Ahora me toca a mí Me voy al tuétano a sacarle de la circulación Manny, este sitio ha cambiado No sabés a dónde te están metiendo Será mejor que me vaya con vos Dame un minuto para prepararme Claro Vale, pero si oyes una explosión Significa que el viaje se ha cancelado ¿Me vas a decir algo más? ¿Ya nos vamos? No Tenemos un problema con el coche Pues avisadme cuando nos vayamos ahí Pensé que me podría ayudar en algo ¿Qué tenés...? A ver, la guadaña La botella La carta Y nada más ¿Llegar la cocina? ¿What? Me gustaría Pero odio beber gelatina directamente a morro Chupito de ataúd Un, dos, tres Solo verter, enfriar y servir Me gustaría No voy a comer en platos sucios Y no voy a lavarlos Algo más debe haber acá Algo más, algo más No hay nada en el lavavajillas No hay nada en el lavavajillas No No, a ver Vamos a tener que subir al calavera café Al calavera café y ver que... Estás cerrado Al parecer... Pero, Manny Gracias Pero, Manny Gracias Y el faro Vamos a echarle un ojito al faro Puede que haya algo Puede que haya alguien Está abierto ¿Hola? Oh, Lola No hay nada Solamente saqué un trofeo Supongo que es por recordar a Lola No No hay nada No hay nada Entonces... No es una buena señal para el movimiento obrero de Rubacaba ¿Hola? ¿Terry? Ni siquiera esta terra ni las demás abejas Solamente nos queda estar acá en la bomba Pero, ¿qué hacemos? Y... No, acá no hay nada Por acá llegamos más encima Esa puerta creo que no sabría ver nada Está cerrado Pero, de todos modos, ahí arriba no hay nada Lleva el muelle de arriba Pero no hay nada atracado ahora No hay nada, nada Pobre chico Tan nervioso que acabará malo No temas Pobre chico Tan... ¿Y Merche no me dice nada? Debería retroceder por si estalla Chicos, estoy con vosotros hasta el final Ya lo sabéis Esas fichas son como una... No pienso poner el pie ahí abajo El más mínimo golpe tiraría las fichas No pienso poner el pie ahí abajo El más mínimo golpe tiraría las fichas Y quizás... La hoja, ¿cierto? No quiero estropear la hoja Claro A ver... No pienso poner el pie ahí abajo El más mínimo golpe tiraría las fichas Pero, ¿qué podemos hacer? No, creo que acá haya algo Ni siquiera podemos subir ¿Dónde voy? Ah, cierto que estaba el... El... El tatuador acá Donde... Noqueamos a naranja Capaz que también esté Todavía Inconsciente No quiero despertar a todo Creo que son carpetas de diseños de tatuajes No quiero despertar a todo No, duele Creo que son car... No quiero despertar a todo Algo hay No es culpa mía ¿Qué tenemos? No me verás nunca debajo de esa cosa ¿Qué sacamos? Nitrógeno líquido No usar sobre hueso Toto está cansadito No quiero molestar su sueño No quiero despertar a Toto No quiero despertar a Toto ¿Y si estamos en nitrógeno? No creo que haya nada aquí dentro Sería mejor guardarlo ¿Corejito? No quiero despertar a Toto No quiero despertar a Toto Cierra la boca Hola, ¿operadora? Sí, soy yo, Manny Solo pasaba por aquí y... A tu madre le va a encantar Sigue enfadada No quiero despertar a Toto No me verás nunca debajo de esa cosa ¿El color cuesta más? No No quiero molestar su sueño Hay que... De alguna forma hay que abrir la nevera Porque es obvio que tiene algo Antes la podíamos abrir y... Que era molesto el ronquido Antes la podíamos abrir y... Y no había nada Pero ahora sí o sí debe haber algo A ver, a ver, a ver Veamos si es que podemos usar el nitrógeno acá Si no... Ahora hay que seguir buscando Simplemente se evaporaría Fuck No sé... No sé dónde usarlo Bueno gente, ¿qué les parece si vamos dejando el episodio de hoy hasta acá? Espero les haya gustado el capítulo de hoy Recuerden abajo dejar un comentario si es que así lo desean Darle un buen like al video si es que les gustó siempre se agradece Recuerden también seguirme en mis redes sociales que están por aquí abajito en la descripción Y nos estamos viendo en un próximo episodio de Grim Fandango Remastered Que ya por fin estamos en el cuarto año del juego Y tenemos que sacarle las bombas al auto para que Glotis se recupere Saludos a todos, cuídense Adiós Y nos vemos en el próximo episodio de Grim Fandango Remastered